Trouble Trouble 4 3 2 1 GO! Hola, hola, ¿vamos a entrevistar? A una niña que tiene 3 de daño para 14 Nooo Venga, ya he hecho el tonto mucho Tranquilo, eh, tranquilo Y yo, tú no serás el DSL Your Weapon, ¿no? Serás famoso, tío Este sería un día de peligroso, ¿eh? Venga, por ahí ¡A por el cámara! ¡Gol! 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 ¡ ¿Qué te gusta más? ¿Ella o ella? ¿Quieres Blake? ¿Te ha faltado el tinte? ¿Qué? ¡Ea, ea! ¿Tú sabes cómo se comen los huevos por debajo del culo, no Choco? No, pero creo que es que es punto de saberlo. Pisa tu cabeza. Pisa tu cabeza. Pisa tu cabeza. Con la cara ahí. Bueno, yo estoy muy contento. Hay muchas filindis, muchas tetas, muchos jotes, muchos culos. Mucha juventud, muchas pederastas. Choco mío. Por qué a mí, por qué siempre a mí. Hola guapa, ¿qué te gusta más Mario o Luigi? Mario. ¿Y yo sí? ¿Prefieres el verde o alguno de estos colores nuevos? El verde. Jajaja. 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 Que no pasa nada. Que no hay nadie aquí mirando. ¿Y qué te gustaban los muñequitos estos? Los antiguos de puntitos, eso. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Has visto que te habéis visto la madre de Mario? Ay, que me caigo. Sí. ¿Tú sabes que Habichu Productions sortea un paquete de ascríbulos? ¿Tú? Yo quiero... Tienes que meterte en Facebook, ¿vale? .com barra Habichu Productions y te las ha compartido con tu. ¿Vale? ¿Vale? Por mí, por la cámara y por el enfoque. ¡Vale! Venga, yo te voy a sacar. Es una promesa. Gracias, eh. Adiós, hasta luego. Cuidado, que el barrio es peligroso. ¡Oh, Pachoco! ¿Has grabado? ¿Qué? ¿Has grabado? ¿Has grabado? Es un traidor, tío. Si nos miente debe denunciar.